Hace mucho tiempo que te fuiste y solamente de tu amor quedó el recuerdo de una dulce melodía que me inspiró tu amor. Canción de amor, romántica canción. Canción que revives, sublimes recuerdos de un amor que fue. Canción de amor, romántica canción. Las notas sublimes de tu melodía me hacen recordar. Un amor que fue fugaz, unos besos que jamás podré olvidar. Inspiraron la canción que nació del corazón para ti, dulce bien. Canción de amor, romántica canción. 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 Gracias. Gracias.